El Hotel Cocos Inn está situado en Ica y ofrece una piscina al aire libre, parque infantil, jardín, conexión wifi gratuita y desayuno. Todas las habitaciones cuentan con baño privado, televisión por cable y balcón. Los huéspedes del Cocos Inn disponen de consigna de equipaje y servicio de habitaciones. El Cocos Inn se encuentra a 77,2 kilómetros del aeropuerto Capitán Fap Renan Elías Olivera y a 90 kilómetros de la Reserva Nacional de Paracas. El establecimiento ofrece aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.